¿Qué tal mi gente? Bueno, el otro día estuvo aquí Luis Garrido, el periodista que trabaja en Tailandia y evidentemente pues nos soltó algunas perlitas sobre la posibilidad de que, bueno, el posible cese por parte de Rodolfo Sancho a Cunanan, que ¿por qué lo habría dejado? Bueno, él quería llevar la defensa de una manera, Rodolfo Sancho como lo que escuchaba por parte de Cunanan no le interesaba, pues evidentemente quiso prescindir de él porque quizás lo que le sonaba de García Montes pues le sonaba como mejor, ¿no? Era como, bueno, él me está diciendo cuatro años y tú me estás diciendo que va a echar ocho, por ejemplo, en que no sabemos exactamente cuál fue la disconformidad pero hay evidentemente una clara disconformidad entre los abogados de España y el abogado Cunanan y Fernando Oca, que era el que llevaba el bufet de abogado en conjunto con Cunanan el abogado tailandés de Daniel Sancho, ¿vale? Bueno, ha emitido un comunicado Rodolfo Sancho, vamos a ver en qué es en este sentido qué es lo que ha dicho exactamente y si podemos sacar algo en claro porque como sabéis, este tipo de comunicado suele ser un poco genérico para quedar bien con la otra persona, para aclarar que no hay ningún problema entre los distintos bufetes de abogados que están trabajando en conjunto y tal pero que bueno, yo no me creo nada, evidentemente claro que ha tenido que haber alguna controversia entre los bufets de abogados y bueno, eso precisamente es lo que ha sucedido para al final prescindir de él, pues porque no se han puesto de acuerdo en algo y tal de hecho, os recuerdo que el propio García Montes llegó a decir que había solicitado un documento que tenía Cunanan y que había tardado tres horas en conseguir algo que tenían bueno, Cunanan o Fernando Oca, da igual, tres horas en conseguir un documento que tenían sus compañeros, que les pagaba también Rodolfo Sancho entonces es un poco, es una historia un poco rara, ¿no? Pero bueno, vamos a ver exactamente cuál ha sido este comunicado invitaros a suscribiros, ¿vale? que aparte de que estemos hablando de este tema y de la nueva actualidad que vaya viniendo en los próximos meses y que esto va a durar mucho tiempo hablamos de Gran Hermano VIP, famosos en general así que os invito a que os suscribáis a que le deis like y a la campanita, ¿vale? y al canal secundario también Enrique García 2.0 bueno, dicho esto, empezamos Rodolfo Sancho emite un nuevo comunicado tal prescindir del abogado de su hijo en Tailandia el equipo de abogados del actor ha compartido más detalles del proceso de su hijo en el país asiático bueno, el caso del asesinato de Guñarreta sigue siendo uno de los temas centrales de la actualidad por eso seguimos tratándolo y cualquier cambio, aquí vais a tener la última hora a principios de agosto conocíamos la impactante noticia de que Daniel Sancho había confesado el crimen y el desmembramiento del cadáver del conocido cirujano colombiano en una isla de Tailandia, Samui desde entonces el hijo del actor Rodolfo Sancho permanece en previsión provisional en la cárcel de Cosamui a la espera de que se celebre el juicio por lo visto todavía a día de hoy sigue en la enfermería todavía a día de hoy sigue en la enfermería lleva ya bastante tiempo no sé si 3 semanas, 3 semanas o un mes prácticamente en la cárcel creo que ya un mes, ¿no? y todavía está en la enfermería es verdad que se reúne con algunos presos o sea, se reúne con todos los presos para el recuento y que encantar el himno oficial de Tailandia pero bueno, no está haciendo todavía la vida en común con ellos no digamos la diaria bueno, otra semana de expectación por la visita del intérprete a la prisión tailandesa Rodolfo Sancho aterrizaba la semana pasada en el país asiático para ver por primera vez a su hijo tras acudir durante 3 días a la cárcel para ver al chef español el actor puso rumbo de vuelta a Madrid desde donde ha emitido un nuevo comunicado este mismo jueves a través de su equipo de abogados deciros que él no ha coincidido con Silvia Bronchalo se ha estado hablando de que la relación es nula de que no hay relación de hecho, Silvia Bronchalo el último día que vio a su hijo estaba bastante enfadada quizás seguramente sería porque al saber que venía Rodolfo pues ella no iba a querer coincidir y al no querer coincidir pues claro, estaba visiblemente molesta porque sabía que durante X días no iba a ver a su hijo porque no quería coincidir con él entonces pues tuvo una semana sin verlo bueno, y es que las últimas informaciones que han trascendido del caso no auguran nada bueno para el hijo del actor además a esto hay que añadir que el intérprete decidió hace unos días prescindir de los servicios del abogado tailandés que estaba trabajando mano a mano junto a los buffets españoles BICH y Marco García Monte BICH creo que es el de Fernando Oca y el de Marco García Monte pues bueno, el ya conocido y mediático bueno, comunicado de Rodolfo Sancho aquí es donde intenta aclarar todo lo que se está hablando porque aunque ellos quieran decir que bueno, que no hay ningún problema que simplemente que tal que cual lo que intentan redecorar mucho realmente algo ha debido de suceder que ha habido fricciones entre los dos buffets de abogados que los cuales pues se ha decidido Rodolfo Sancho por continuar con el español me parece una cagada porque realmente García Monte ya nos dijo el de Luis Garrido el periodista que vive en Tailandia que jamás va a poder representar a Daniel Sancho podrá asesorar, asesorar, ayudar todo lo que queráis pero si no lleva X años viviendo en Tailandia conoce el idioma y tal y cual o sea, había una serie de requisitos muy gordos que no los cumple García Monte con lo cual entendemos que como asesor y tal muy bien para ayudar en la defensa pero que él no va a poder ser el abogado de Daniel Sancho él nunca va a poder ser el abogado de Daniel Sancho hasta que llegue a España eso sí mientras tanto ni siquiera él puede pedir la extradición solamente sería cuando un abogado tailandés lo haga será cuando ya el abogado tailandés pida la extradición será cuando él pueda hacerse cargo de Daniel Sancho mientras no eso nos lo dejó claro Luis Garrido el otro día en la entrevista que le hicimos el último día bueno comunicado de Rodolfo Sancho vamos al lío en calidad de portavoces de Rodolfo Sancho y miembro del equipo jurídico Kiriminológico de apoyo y asesoría en la defensa de Daniel Sancho junto con el Buffet Marco García Monte queremos puntualizar lo siguiente efectivamente Daniel Sancho ha prescindido el pasado jueves 7 de septiembre ante la corte provincial de la isla de Cosa Mui y por discrepancias en la defensa ellos mismos dicen que hay discrepancias en la defensa de los servicios del letrado tailandés Kunanan agradeciendo expresamente el trabajo realizado por el letrado hasta el momento que se le despide claro de igual manera Rodolfo Sancho se ha adherido a este agradecimiento vale digamos que este documento este comunicado realmente lo gestionan los portavoces vale Carmen Balfagón y Ramón Chipirras en este sentido puestos en contacto con el despacho jurídico del señor Anan este asegura no haber efectuado manifestación alguna sobre ninguna polémica entre ambos equipos jurídicos de hecho el señor García Montes no ha tenido jamás contacto con el prenombrado letrado tailandés el buffet jurídico Marco García Montes en colaboración con el despacho criminológico jurídico Balfagón y Chipirras se constituyen como un equipo criminológico jurídico conjunto que está trabajando para definir apoyar y recabar pruebas para la línea de defensa de Daniel Sancho pero insisto no están colaborando no pueden no pueden defenderlo con lo cual tienen que tener ahora un nuevo abogado tailandés es lo que no se enteran o no se quieren enterar o no sé qué están intentando al menos lo que nos dijo Luis Garrido y creo que él que vive allí y está enterado y vive de eso y tiene compañeros allí y sabe perfectamente cómo funciona aquello lleva muchos años confío en lo que nos dijo el otro día y van a tener que contratar a otro nuevo abogado tailandés y seguramente las mismas discrepancias que tuvo con Cunanan las van a tener con él porque si tienen una forma de ver las cosas desde la abogacía tailandesa porque ver las leyes de otra manera y a la fuerza quieren hacer una defensa seguramente pues sea una defensa muy parecida a la que quería hacer Cunanan con lo cual creo que se van a encontrar con el mismo problema bueno la visita de Marco García Monta acompañando a Rodolfo Sancho en su viaje a Tailandia se ha efectuado con el único fin de recabar información que se considere fundamental para el trabajo que se viene realizando en España de apoyo y colaboración con los intereses del ciudadano español Daniel Sancho con respecto como no puede ser de otra manera a la legislación jurisdicción y tratados internacionales suscritos por el reino de Tailandia y ahora concluye digamos el comunicado como diciendo hombre como debe de ser con la ley de Tailandia como respetándola ¿no? como para quedar muy bien porque mediáticamente este comunicado pues les llega a las autoridades tailandesas a la justicia tailandesa y después de toda la presión mediática que están siendo sometidos pues evidentemente intentan ahí también terminar diciendo que bueno que vamos a hacer la legislación y la jurisdicción y todo el tema con los tratados internacionales y todo con lo mejor posible respetando por supuesto las leyes y las normas tailandesas ¿no? para acabar bien ya os digo muy redecorado muy lógico el comunicado pero insisto van a verse con el mismo problema cuando contraten a otro abogado tailandés al menos esa es mi opinión no sé la vuestra me la dejáis aquí abajito en la cajita comentarios nos vemos en el siguiente vídeo ah los likes no se los olviden los likes un saludo y Gracias.